Tuxtla Gutiérrez, ante la falta de pago de salarios atrasados desde el 2017, Henry Ruiz, maestro de telebachillerato comunitario en Chiapas, se saturó los labios este lunes frente al Palacio de Gobierno. Acompañado de un grupo de docentes de dicho programa educativo, exigió la atención de las autoridades educativas, ya que además del adeudo, mantienen la demanda de que se autorice el decreto de creación para que el programa de telebachillerato comunitario se convierta en un sistema educativo. Antes de suturarse los labios, Henry Ruiz advirtió que no detendría su protesta hasta obtener respuestas concretas, por lo que comentó que es necesario que se les paguen los cerca de 170 millones de pesos a los 690 docentes que desde el 2017 han trabajado en diferentes comunidades de la entidad. ¡Suscríbete al canal!